Ya para culminar Deportes de Primera, culminemos también hoy con una noticia lamentablemente negativa y de luto para el deporte venezolano, pues el goleador histórico de nuestra Vinotinto, José Luis Dolgueta, estuvo falleciendo a los 53 años de edad. Y vemos en pantalla el comunicado que publicó la Federación Venezolana de Fútbol, que dijo que con gran pesar y profunda tristeza, la Federación Venezolana de Fútbol lamenta informar el fallecimiento de José Luis Dolgueta, una leyenda inmortal del fútbol venezolano, conocido por su destacada trayectoria como jugador emblemático de la Selección Nacional y además su destacada participación como goleador de la Copa América de 1993. Rindiendo homenaje a José Luis Dolgueta, vuela alto.